Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Lleva aguantándome la respiración Qué mierda de situación Qué mierda la despedida Puedo besarte pero no de besarte Yo no puedo soltarte Sin abrirme a un herida Puedo quererte pero no de quererte Porque un amor tan fuerte Como tú no se olvidas Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me agraben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Porque nunca te olvidaré Amor es bien en Iván pero no así Te iba a querer para siempre o casi Fuimos amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Por fuera Digo que estoy bien aunque adentro Déjame un beso tuyo en mi cartera Que me espera que me espera Que me espera para usarlo si no puedo dormir Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me agraben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que tu besos se me agraben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré